Bienvenidos sean a escuchar mi opinión de, los últimos dos capítulos exploramos un par de teorías conspirativas que explicarían de manera general, rebuscada e innecesariamente trabajosa la táctica que utilizan algunos grupos que desconocemos para tratar de controlar el mundo. La explicación la podemos entender desde nuestras necesidades, mayormente el ser humano, extrapola sus deseos y necesidades hacia los impulsos de los demás en su actuar. Hay que tener cuidado con esto, la mayor parte del tiempo el ser humano actúa desde la necesidad, el impulso de saciar una necesidad nos motiva y nos mueve, realmente muy pocas personas son malvadas por puro gusto. Después de definir en episodios pasados lo que es una teoría de conspiración y explorar la intención de control mundial de una élite que, a ciencia cierta, no se sabe si realmente existe, me parece prudente revisar otra teoría de conspiración. Si bien esta se encuentra en otro nivel, un nivel más profundo, me parece mucho muy interesante y además es bastante conocida. Esta teoría se encuentra en el segundo nivel y como se explicó en el primer episodio de esta serie, podemos encontrar las historias más conocidas de conspiraciones en estos niveles. Me refiero a los intereses de algunos grupos por la proyección astral. La proyección astral, viaje astral, desdoblamiento astral o experiencia extracorporal es, a grandes rasgos, la sensación de estar proyectado fuera del cuerpo, como si la conciencia se encontrara en algún lugar fuera de este plano. Los expertos del tema dicen que una señal de que se tiene una experiencia extracorporal es la autoscopía, que no es más que verse a uno mismo. Existen muchas historias donde algunas personas experimentan un sueño sumamente vívido, sienten como dejan su cama y vuelan, sin embargo, algo las atrae y al voltear pueden verse durmiendo plácidamente. Robert Alan Monroe, y no tiene nada que ver con el Monroe de los Simpson, se hizo famoso por su investigación sobre los estados alterados de conciencia. En 1971, gracias a su libro, se hizo conocido el término experiencia extracorporal. Robert comenzó a experimentar con técnicas para agilizar la memoria auditiva y la relajación. Después de un tiempo de experimentar con cintas que él mismo grababa, empezó a sentir vibraciones en todo el cuerpo, cada vez que practicaba esas técnicas. Preocupado, o tal vez a lo curioso, consultó médicos. Se dio cuenta que estaba en perfecto estado de salud. Con la curiosidad, por entender más de estas vibraciones, decidió ponerles atención. Un día, mientras estaba practicando sus técnicas de relajación, llegaron esas vibraciones. Pero él continuó hasta que repentinamente dejó de sentirlo. En ese momento se dio cuenta que su brazo estaba debajo de la cama, atravesando el suelo, y él estaba sintiendo una tachuela que estaba por debajo del piso de madera. En su libro, Viajes fuera del tiempo, describe todas las experiencias desde 1985 hasta 1964, junto con las técnicas para lograr la separación de fase, otra denominación para la que se refiere a la experiencia extracorporal. Su trabajo con la proyección estral va mucho más allá de solo escribir libros del tema. Fundó el Instituto Monroe, dedicado a la investigación y divulgación de la conciencia humana, solo para ayudar a la gente y conocer este tipo de actividades no físicas. Ayudar a la gente. El método presentado por Monroe se llama M-E-Sync. Según el método de Monroe, cuando una persona escucha ritmos binaurales, o sea, diferentes sonidos en cada oído, como ahorita, el cerebro se confunde haciendo que salga de su patrón de ondas normal, para sincronizar todas las vibraciones corporales y poder enfocar la energía. Para la ciencia, hasta el momento no existe evidencia que la proyección astral sea solamente una alucinación u otra cosa. Lo que es cierto es que personas que han experimentado experiencias cercanas a la muerte han visto detalladamente el escenario en el que están fuera del cuerpo, asegurando ver también a los que lo rodean mientras están tendidos o acostados. Experiencias fuera del cuerpo fue uno de los términos introducidos en 1943 por un parapsicólogo británico en un libro llamado Apariciones. George Teitel, el autor, trataba de explicar y clasificar las apariencias fantasmales. Una de sus teorías involucraba la telepatía. Aseguraba que los desdoblamientos son a menudo parte de las experiencias cercanas a la muerte. Los que experimentan estas experiencias, experiencias intracorporales, a veces afirman haber descubierto detalles que eran desconocidos para ellos antes de la experiencia. Parece ser espontáneo o por un trauma físico o mental. Sucesos en los que se está bajo un intenso estrés, deshidratación, coma, ensoñación, sueño profundo, cansancio extremo, privación sensorial, sobrecarga sensorial o uso de drogas. En estudios recientes se ha descubierto que estos estados pueden ser introducidos por estimulación eléctrica de áreas del cerebro, lo cual me hace pensar que podría tratarse de alucinaciones. Su servidor siente un particular interés por este tema de las experiencias extracorporales. Claro que, juzgado desde el punto de vista científico, carecen de credibilidad. El proyecto Gateway Experience sin embargo cautivó mi atención ya que es un proyecto que se desclasificó de los mismísimos archivos de la CIA. La intención era convertir la energía de la mente en un rayo láser capaz de trascender el espacio-tiempo. Nah, exageré, pero no está muy alejado de la realidad. En 1983, el Teniente Coronel Wayne M. McDowell se le asignó la misión de redactar un informe para la CIA sobre el proyecto Gateway Experience. Este informe se desclasificó en 2003. Contiene los fundamentos científicos instrucciones y asistencia técnica para que la gente pudiera acceder al conocimiento intuitivo que ofrece el universo. Viajes en el tiempo y comunicación con seres de otras dimensiones eran parte de ese objetivo. McDowell explica, muy campechano, que el cerebro mediante los métodos descritos por Monroe envía señales al universo que no podemos ver. Esta comunicación puede darle al viajero astral la posibilidad de comprensión de cuestiones que de otra manera no serían accesibles. Viajes a otros lugares sin que nadie más se dé cuenta. Esta, además del conocimiento, era uno de los objetivos principales de las agencias de seguridad. Derivado de la guerra fría que se mantenía entre las potencias mundiales en los años 70, las agencias de estos países se interesaron en formas de espionaje no convencionales. No es de sorprender que se dedicara una gran cantidad de recursos a la investigación de los temas más raros y que pudieran proporcionar información valiosa a la causa. Dentro del informe se pueden leer comentarios en donde se asegura que las experiencias extracorporales pueden llevar a los sujetos a una visión del futuro y del pasado. La proyección astral. Mediante la metodología Monroe no es el único interés de la agencia en el ámbito de la parapsicología. Además de esto existen otros proyectos documentados y actualmente desclasificados con nombres como Gondola Wish, Grill Flame, Center Lane, Project CF, Sunstreak y Scanate. Este último está muy raro. El más famoso y que aglomeró todos los documentos generados en estos emprendimientos en 1991 es Stargate. Todos relacionados con la obtención de información a través de las experiencias extracorporales y algunas otras habilidades. Finalmente y como siempre, gracias por escuchar, compartir, reaccionar y sobre todo, opinar.